¡Buenos días Cuchupletillos! ¿Qué tal estáis? ¿Cositis bonitas? Bueno, hoy estamos a 17 de noviembre y... ¡Madre mía! El día que hace dos años me puse de parto ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sinceramente siento como que fue ayer cuando me puse de parto O sea, no siento que haya pasado tanto tiempo Creo que como ha sido la etapa más feliz de mi vida El estar junto a mi niña, el tener una familia Todas las cositas que hemos hecho, se me ha pasado volado Creo que también como he disfrutado cada momento con ella He disfrutado cada momento en familia Ha sido, pues eso, corto Porque siento que he aprovechado el tiempo casi al máximo Siempre te quedan cosas por hacer, ¿no? Siempre dices, habría hecho esto, habría hecho lo otro Pero en definitiva creo que he hecho casi todo lo que he querido hacer ¿Qué es lo que te vi? Así que esta niña cumple mañana... ¿Cuántos añitos cumples? ¡Tres! No, tres, ¿no? Estos ¿Cuántos son? ¡Dos! ¿Cuántos añitos cumples? ¡Dos! ¡Muy bien, Martina! Por una parte de verdad que tengo como un sentimiento contradictorio de tristeza En plan, jo, es que ha pasado tan rápido Es que siento que el tiempo va tan deprisa que dentro de nada mi niña Será ya grande y no querrá saber nada de nosotros Pero bueno, o sea, es ley de vida Los niños crecen Y hay que disfrutarlos al máximo Y hay que disfrutar de la familia cada día Y eso es lo que intentamos hacer Así que nada, pues eso Por una parte me da penita Porque digo, jo, mi niña chiquitilla Hace nada la tenía en brazos Y era... No se sostenía ni la cabecita Y ahora, mirala Mirala ¡Qué mala es! Y mirala ahora Baja... Ponte bien ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y mira ahora Un bichillo Un bichillo ¡Oh! Un bichillo bonito Y nada, cuchofletillas Voy a ir al banco Que tengo que hacer unas gestiones Antes de que me ponga de parto No vaya a ser que porque ya, claro En un... En cualquier momento Me puedo poner de parto Pueden ser horas, pueden ser días Pueden ser semanas Pero vamos que... Estoy ya casi de 38 semanas Mañana hago 38 semanas Y tengo que dejar unas cosillas resueltas Y nos vamos a ir a casa de mi abuela Pues lo que os iba contando, cuchofletillas Que como ya sabéis Yonatan los viernes Se suele trabajar todo el día Pues ha cogido la tarde Lo ha pedido en el trabajo Que le diese la tarde de mañana Porque es el cumpleaños de Martina Y aunque nosotros lo vamos a celebrar Con la familia Y eso El domingo Pues... Para que mañana podamos hacer algo Un poquito más especial con ella Pues no sé si iremos al cine No sé Algo haremos Aunque sea una chorrada Pero bueno Pasar la tarde juntitos Los tres Y... Y nada Pues eso Porque luego El domingo sí que viene la familia Hemos comprado tarta Vamos a poner globos Van a venir los primos Y todas esas cosas Porque mañana, claro Viernes Trabaja todo el mundo Entonces venía mal a la gente El venir Así que nada, cuchofletillas Voy a coger el tranmío No vaya a hacer que lo pierda Que hoy voy Con súper mal de tiempo Bueno, hoy Y siempre Siempre digo que voy mal de tiempo Mira, cuchofletillas Me ha pasado Ara La fotógrafa del otro día La que Nos hicimos la sección Está en exterior Las fotos Y mirad Qué bonitas Son súper chulas Me encantan Son preciosas todas Lo que hace una buena cámara Que una salga bien Ya, hombre Ya se me va notando La cara más hinchada Y eso Pero bueno Es normal Me encantan todas Son súper chulas Mira, Marti ¿Te gustan las fotos? No Y se va a cantar A mí ¿Te gustan? Mira ¿Quién es esa? Es Martina Es Marti ¿Te gusta, cariño? Sí Uy Las has quitado Ahora ¿Quién es esa? Esa quiere No No, no, no ¿No vas a ir andando a la oya ya? No No ¿No quieres comer donde la oya ya? Bueno Bueno Corre, corre 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Van al cole, a estudiar y a jugar con sus amigos. ¿Y agua va? No, papá no va. Papá va al trabajo. Agua va. Agua va aquí. Venga, vamos a casa de la abuela. Agua va aquí, aquí. ¿La tari? Ahora baja la tari. Dame la tari. Dame la tari, papá. ¿Qué pasa si tampoco chicas? ¿Bajas con la yella? ¡Sí, loco! ¡Loca! ¡Está un loco, un loco! Arriba del suelo. Venga, arriba. Y le a la abuela que hoy es tu último día con una... ¡Vamos, que hay que comer! ¡Venga, que mutares! ¡Dos, dos, dos, Mati! ¿Ya vas a dar un besito al abuelo? Ese no, ese Ese no Corre, corre, ya que corre Si hoy se ha despertado de buen humor Hoy se ha despertado de buen humor, oye Ay, qué risa Venga, corre ¡Y ya yo! ¡Ya yo! Es cantalosa, ¿eh? Es cantalosa, ¿eh? ¿Dónde va? ¡Ya yo! ¡Dala! ¡Ya yo! Ven, saluda Hola Qué formalito No, el carro lo llevo, papá Bueno, cuéntanos los planes de hoy Pues nada, vamos a entrar a un hiperasia A un chino enorme, mirad A comprar, sí Enorme, enorme Antes era un Eroski Antes era un Eroski, grande, grande Y ahora lo han tapado con un rojo cutre Y ala Valiendo Y ponemos un hiperasia Pues vamos a comprar lobitos y todo para el cumpleaños de Martina Para mañana cuando se levante Decorarlo un poco Pues que vea globitos y vea cositas A ver si vemos algo ¿Para mañana cuando se levante? ¿O para decorar la fiesta de cumpleaños? Yo creo que es para mañana cuando se levante Porque ¿cuándo vamos a cenar la fiesta? El domingo El domingo Pero mañana tú no te despiertes con ella Ya, pero es que la anterior vez tampoco me desperté con ella Y tú le hiciste a globos Ya Pues compraremos el doble Para que decorara un poco la fiesta Y eso Y luego le daremos el regalo Sí, dice Jonathan de dárselo mañana Porque yo en un principio había pensado dárselo con los demás regalitos Pero es verdad que mañana habrá algo Y que tenga para jugar y eso Y a lo mismo Claro, aunque sea una carca, una velita De algo en un pastelillo o algo O sea, lo mínimo Así que nada Pues vamos a entrar a ver qué hay aquí Que hay un montón de cosas Y hay un montón de cosas de Navidad ya ¿Y quién es el cumpleaños de mañana? ¿Eh? Comprar de estos wasi tep Que... O como se diga Porque ya sabéis que mi pronunciación es bastante mala Para hacer... El álbum que me mandaron el otro día Pero no sé No me he decidido por ninguno Soy una indecisa Hay un montón de cosas Para hacer manualidades Súper chulas aquí Mirad qué chulo Mirad para las Navidades Qué chulo Para los regalos Hay un montón de cosas ¿Qué ha cogido? Una témpera ¿Una témpera? Ya Yo te regalaron la quedada especial Para que pintes Un pato Un pato Muy bien Un pato Un coche Un coche Un coche Un barco Un patito Un patito Un patito Mirad qué globitos más monos Como tenemos bombona de Helio Cuando hicimos a Martina A Mia Lo de anunciar el nombre Pues Hay cosas muy monas Muy chulas Y dale con la témpera No la suelta Hay un montón de globos Y cosas para decorar Los cumpleaños que están súper bien ¿No? También Sí ¿Y qué más? Una de felicidades Sí, una de estas así Para decorar A ver Ahora lo veo Hija Esto para ponerle La bolsa De los cumpleaños ¿Sabes? Cuando haces la bolsa De los cumpleaños Pues mires Sí Veo Mira Ah mira Aquí también te entra Pero es como de bebé O sea Como anunciar El sexo Mirar que marcos Más bonitos Quiero uno de estos marcos así Que son como envejecidos Y quedan súper chulos Para el salón Y poner fotitos Con de las sesiones Que nos hemos hecho en familia Y eso Lo que pasa es que también Quiero esperar A que nazca Mia Y poner también con ella Como también nos vamos a hacer Unas fotos Con Dona Camilla De Newborn Pues Está chulísimo Son súper bonitos Incluso estos así En color azul Son preciosos Quedan muy chulos La verdad es que en este chino Tienen cosas muy chulis Me estoy quedando flipada Porque tienen cosas Realmente guays Mirad Qué marcos más bonitos Flipo Flipo Y no muy caros Y no muy caros 4,29 euros No me parece caros Me parecen bastante baratitos Y este que es muy grande Y te entra un montón De fotos Son 11,99 euros Mirad qué bonito este de Love 4 euros Está bien Tíramelo 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 Tira Venga Pero así Fuerte Tíramelo fuerte Bueno Bueno Según Jenny Dice Todos los yogures De qué son Es que estábamos En una zona muy complicada Para buscar yogures Que no buscaran Caca no Díselo Caca no Es que la chuchina Se ha hecho caca Que no ¿Has hecho caca? A los yogures de la caca Caca no Martina Martina A la caja Caca A la caja No No Puyi Puyi Madre mía Lo que estamos tardando Para hacer una compra De mierda O sea Somos Patéticos Patéticos Tardamos 3 horas Aquí en el mercado No puedo comprar nada A ver mira Donde caiga la llave Yo no miro No No porque estamos En la zona Que a ti solo te gusta Bueno pues yo Por esta zona Por las natillas Y todo esto ¿No? Natillas De fresa Natillas de fresa No Yo no pruebo eso Yo lo siento Es que no puedo ver Llevo todas las manos ocupadas Caca Caca Martín Caca Caca no Uy me cago en Tira 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 Natillas Natillas Bueno a ver si compramos A ver Uff A mí se ha echado agua afuera Martina Mañana cumple dos añitos Bueno esta noche De madrugada A estas horas Estaba poniéndome de parto Más o menos Rompía aguas Pero no tenía contracción Estaba ¿Eh? 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 A ver cómo me habéis puesto ¿Así o tú? Martina Sí Pobrecita Pues eso Cuchufletillas Hace dos años A estas horas Estábamos Comiendo gofres No Tortitas Con Roberto y Natalia Y más o menos A esta hora Rompía aguas Todavía no tenía ninguna contracción Hasta las 10 y medio No he comido tortitas Como así De la edición Sí, ¿no? Es verdad Está Jenny bañándose con la niña ¿Vale? Pero no le enfoco Porque está en pelotillas En pelotillas pica No tendría que censurar Porque si no es YouTube En fin Pues eso En fin Lo que pasa es que hasta las 10 y media O así No he empezado a notar Una contracción Fuertecita Ay, qué recuerdo Madre mía Se parece ayer ¿Verdad? No ¿No? ¿En serio? Ha pasado muchas cosas ¿Ha pasado muchas cosas? Yo soy mujer Todas buenas Sí Venga, joder A mí O sea, me ha pasado el tiempo Súper deprisa Que vais a mojar todo El padre peor que la niña Me va a mojar todo Mira niña Mira, no le voy a hacer nada Ay, pobrecita Mira qué cala El padre peor Toma, coge la chochi ¿Te imaginas que me pongo de parto hoy? Como con Martina Y nace en el mismo día No me gustaría, la verdad A mí tampoco Pero por el simple hecho De que tengan cada una su día Ole, ole Cogelo Levántalo, chochi Coge este No, este Cogelo Con las manos No, mira Cogelo Sácalo Ahora voy a sacar eso del vídeo Por visto Claro, me parece bien Mirad cómo me han puesto ¿Tienes algo que decirles, hija? Pues nada, mucho que sí No, 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 no Martina últimamente tiene el síndrome de lorito, ¿eh? Sí, es de que nos repite todo, ¿verdad? Mira, Martí ¿Cómo te llamas? Martí Martí Di adiós Di adiós Tira un beso Que nos vamos Tira un beso ¡Mamá! Sí ¡Shh! 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 Cántale una canción para dormir ¡Shh! 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 Hola, mira qué tienes aquí, Martí Mira ¿Ves cómo habla rumeno? ¿No? Ostras, le raya muchísimo Que cuando han pasado mucho tiempo en el agua Mira, 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 mira Se le ponen los sedicios de vieja Y le raya un montón Mira, papá ¿Qué? Mira ¿Qué? No No puede ser Mira ¿Y cómo lo quitas, eso? Ya he puesto uno No lo dice Hoy no dice nada ¿Cómo te llamas? ¿Ves cómo habla rumeno? Ya Es que habla igual que luego de los YouTube Kids Buenas, cuchufletillas Vamos a salir para salir Martina Cuchufletillas Bueno, que nos vamos, cuchufletillas Que vamos a cenar Vamos a vestir a Martina Vamos a echarle la crema y todas esas cositas Y ya nos despedimos hasta mañana Un besete muy grande Y nos vemos Pues nada Ahora mismo ya es el cumpleaños de Martina O sea, ya son más de las doce de la noche Y ya la he felicitado Y voy a echar lobitos Aquí en la cocina Que no me ve Y que estoy con su madre Terroneando En el buen sentido O sea, que está jugando Y felicitándola y tal Y pues yo mientras voy a infrar aquí los lobitos No sé cuántos vienen Lo tiene que poner aquí yo creo Doce O voy a infrar seis ¡Gracias! ¡Gracias! qué iluminación más rara qué iluminación más rara voy a envolver también su regalo escondidas de la cría ya escondidas para que cuando lo veáis lo que le hemos regalado si queréis ver lo que le hemos agarrado pues nada, esperadlo a ver su regalo está mal en el mar soy bastante bueno en volviendo evidentemente así que esto va a ser coser y cantar creo pues ya está envuelto esto es lo que estáis pensando que bien envuelves y tal apenas se notan los fallos pero lo he hecho yo y si lo he hecho yo es que está perfecto porque es para mi hija lo voy a volver a dejar ahí adentro y mañana, bueno, hoy por la tarde en teoría pues por la tarde se lo damos cuando estemos los dos se lo podríamos dar a la hora pero no porque no lo que he dormido ya 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 ya